Azqui Uruquipan, Cuyacanacas, Gilatanacas, Suarminacas, Jaquenacas, Collasuyo, Marca, Acaj, Iximuleu, desde el Collasuyo hemos venido desde el Collasuyo, Marca, aquí hasta Iximuleu, acompañando el camino de la hermana Lolita, como pueblos aimadas, pueblos quechuas, que también hemos construido plurinacionalidad desde la autonomía, desde la autodeterminación, sabiendo que lo más importante es defender la tierra, el territorio, el autogobierno, sabiendo que no hay autonomía si no hay autonomía para las mujeres, que no es posible transformar el mundo, que no hay vivir bien si las mujeres vivimos mal, y sabemos que este camino es para que podamos vivir bien, también las mujeres, también la Pachamama, también la Mapu, también la Tonantzinclali, la tierra, las aguas, los árboles, gracias por este recibimiento, gracias por haber sostenido a la hermana Lolita durante todo este tiempo, hemos retornado en comunidad, no ha retornado sola, y hemos retornado para caminar los mundos y seguir siendo un solo pueblo. ¡Jayali, Iximuleu! ¡Jayali! ¡Jayali, Lolita Chávez! ¡Jayali! ¡Jayali! ¡Jayali!